Muy buenos días a todos, estamos en un nuevo bloque de La Resistencia y vamos a estar hablando de un personaje muy polémico y de un país también sabemos polémico, que es justamente Rusia, ya que Vladimir Putin y Rusia se unen al Consenso de Ginebra en defensa de las vidas de la Concepción, todo esto tomando como fuente a nuestro querido amigo Juan Polanco. La declaración del Consenso de Ginebra es una iniciativa que nace el 22 de octubre del 2020 bajo la administración de Donald Trump en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud del 2020. Cuando hablamos del Consenso de Ginebra, estamos hablando de países firmantes como Bahrein, Bielorrusia, Benin, Brasil, Burkina Faso, Camerún, países de África, un montón, Haití, Hungría, Polonia, Sudán, Paraguay, Senegal, Estados Unidos, Guatemala, Rusia, Zambia, Emiratos Árabes Unidos y demás. Los pilares principales de justamente el Consenso de Ginebra son una mejora de salud para las mujeres, la preservación de la vida humana, el fortalecimiento de la familia comunidad fundamental de la sociedad, la protección de la soberanía nacional de cada nación en la política mundial. Además de Rusia, también hay que recordar, el martes 12 de octubre, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatey firmó la adhesión del país al Consenso de Ginebra para promover la salud de la mujer y la promoción de la familia. Justamente no son esloganes baratos, como viene el progresismo mostrando de defender y promover la salud de la mujer y todas estas estupideces que viene diciendo que propone literalmente asesinar al niño en el vientre materno o ya sabemos las otras salidas que propone muchísimas veces. Acá se está proponiendo algo en serio, justamente en defensa, no solamente de la salud de la mujer, sino también la promoción de la familia, que sabemos que es importantísimo en toda esta lucha cultural que está dando todo el mundo contra el progresismo. El presidente de Guatemala justamente expresó que estamos dando un mensaje claro a la comunidad internacional de que somos muchos los países que reconocemos el derecho fundamental del ser humano y ese es el de la vida que debe ser garantizada y defendida ante cualquier planteamiento contrario. No existe un derecho internacional al aborto ni recae sobre los estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos. Esto justamente es lo que he estado mencionando en esta cumbre como bien mencionábamos. Podemos ver que hay países importantísimos como los que hemos mencionado y esperemos que cada vez se sigan sumando más países en todas estas alternativas que se terminan poniendo para que justamente se logre lograr una organización para seguir luchando contra todas estas cuestiones progresistas, contra el aborto, contra la ideología de género, contra la destrucción de la familia y demás. Así que sigamos luchando, sigámosnos despertando. Las recordamos a toda la gente, tiene todas nuestras realizaciones en la descripción. Método de apoyo en nuestra página web y nos vemos próximamente con más resistencia y mejor.